Bueno, muchachos, hoy sería la última clase del semestre, según el microcurrículum. Hacemos pendiente a esta actividad gráfica con arreglo de objetos. Bueno, muchachos, como hoy sería el último día de tema, entonces yo le voy a subir las dos evaluaciones que quedarían faltando también pues con plazo al 3 de noviembre. No sé, entre hoy y mañana. Entonces, bien, les aviso. Entonces, la idea hoy es hacer una aplicación que nos maneje también arreglos de objetos. Acá, en esta que estábamos haciendo hace, pues, el viernes, no estábamos manejando ningún tipo de arreglo, sino solamente con un string largo. Yo refresco la memoria. Sí, estamos haciendo una tabla HTML acá. Bueno, entonces, cerrar. Vamos a crear una nueva. Vamos a hacer... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer... Vamos a hacer una aplicación similar. Hagamos una aplicacióncita de... Por decir... Como una aplicación de inventario personal. O sea, digamos que vamos a... Tener una aplicación donde... Ingresamos nombre de un objeto, seleccionamos... El lugar... Donde lo tenemos guardado y vamos alimentando una tabla con eso. Una cosa bien sencillita. Entonces... Entonces... Control Shift P. Crear proyecto de Java. No build tools. Importante. Ah... No, perfecto. Gracias, 27 de octubre. Y... Seleccionamos esa ubicación. Java Project Name. Como le... También clase 27 de octubre. El proyecto. Su pregunta es si confiamos... En los autores. Pues... Obviamente. No se recuerden acá... Se nos crea... Esquema de carpetas. Debajo de la carpeta Source Fuente. Abrimos App Java. Disculpen la voz de... De tarro que tengo hoy. Vamos todo esto. Y vamos a... Crear una... Aplicación gráfica. Por lo tanto, entonces... Tenemos que importar... JavaWT. Todo lo que esté dentro de JavaWT. Vamos a importar... JavaWT.event. También tenemos que... Importarlo para hacer el manejo de eventos. JavaWT.event. 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 Y para el manejo de... Hay arreglos Vamos a manejar vectores Muchachos, tengo la idea de hacer esto Con una tabla Con un JTable Y de pronto ustedes ya vieron En la otra materia Que el JTable Solamente me recibe O Arreglos de objetos O vectores Pues vector No el de corchetes Sino clase vector Entonces vamos a importar eso A.util.vector Espero que Me recuerden Pues es muy similar Este vector es muy similar Al ArrayList Que trabajamos ya tantas veces Sino que recuerden pues eso del vector Es Casi lo mismo Pero tenía como un manejo distinto En memoria No sé si recuerdan Que asignaba unas Posiciones y podía crecer Digamos en múltiplos Del número de posiciones Que le habíamos asignado inicialmente Ya lo recordarán hoy Espero Bueno Ahí está Vamos a hacerle Subconstructor A eso Vamos a manejar el mismo esquema Que Estábamos manejando La clase pasada Era el que les contaba yo Que me Me gusta a mí como A Digamos Estructurar La aplicación así Bueno Teníamos Una función Para Como para Prepararla Bueno Entonces sería Private Porque eso no lo vamos a utilizar En ninguna otra parte Una función como para Prepararla Interfaz gráfica El tartamudeo Pero Anoche tras noche Y ando como Un poquito Agotado Y otra para Como para Ya asignar Todo la El comportamiento De la aplicación Le ponemos Le voy a ejecutar La aplicación Creo que Estoy manejando Los mismos nombres De la clase pasada Si mal No recuerdo Creo que sí Bueno Entonces muchachos Tengo que definir Bueno Primero En primer lugar Obviamente La ventana O sea Que eso va a ser Un jframe La ventana Vamos a necesitar Me estoy imaginando Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Que podemos hacer Vamos a hacer Una Acá de texto Para ingresar El nombre Del objeto Del inventario Pues que Estamos haciendo Vamos a hacer Una lista Desplegable Para El lugar Donde estamos Para agregar Otro para Limpiar Lo que tenemos Y necesitamos Y necesitamos Una tabla Para ir Mostrando Lo que Yo Allí 20 Muy bien Listo Entonces Necesitaríamos Caja de texto Y lista Desplegable Tendríamos Que Poner una etiqueta Más Propiamente El control Entonces Pongamos El nombre De la cosa Y El lugar Por así decirlo Los controles Propiamente Que sería Entonces Un text Field Este nombre Y Una Caja Desplegable Imagino yo Que ya la vieron En la otra materia También Es una Combo Box Pero esta Combo Box Hay que definirle Tipo Estoy casi seguro Que sería Tipo Una Combo Box Strings Pongamosle a esto DL Lugar DL es por Dropdown list Muchachos Pues En notación De .net Yo sé Sino que Tengo fresco El .net Entonces Le pongo DL Pero a ustedes Le pueden poner Esto a veces Le ponen CBO También LST Como Prefieran Bueno Los botones Todavía no Los definamos Eso Los definimos Cuando estemos Inicializando Las cosas Entonces Nos queda faltando Bueno La tabla La tabla Donde vamos A mostrar Las cosas Table Vamos a leer L Tabla Que más Que más Bueno Los paneles Donde vamos A estar Metiendo Todo Vamos A hacer Un panel Para los Controles Panel Vamos A hacer Un panel Para los Botones Y tenemos Que hacer Muchachos Un panel Para la Tabla Pero no Vamos a manejar Este panel Sencillo Sino que Les voy a mostrar Otro tipo De panel Que es un panel Con Con barra De desplazamiento Con esta cosa Si podemos Tener La tabla Tan grande Como queramos Pues así Se nos Salga De De la Ventanita Pues vamos A poder Tener ahí Yo no sé Mil Dos mil Elementos Y simplemente Lo vamos A poder Buscar Haciendo Esto Entonces Muchachos Esto se hace Con una cosa Que se llama Scroll Paint Scroll 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 Paint Pongámosle PNL Tabla El manejo Es exactamente Igual Muchachos Al de Una Pues un panel Normal La única Diferencia Es la que Les digo Que cuando Digamos El contenido Se salga Del Tamaño Del panel Pues va Aparecer Una Una Cosa De estas Como se llama Una cosa De desplazamiento Listo Nos iremos Definiendo Las cosas A medida Que las Vamos Necesitando En esta App El constructor Pues simplemente Vamos a Llamar A Al método Nos va Organizar Todo El Todo El aspecto Gráfico Y aquí En el Main Simplemente Pues vamos A estar Instanciando La aplicación Y Ejecutándola Entonces sería App Se llama Se llama App Porque Así se llama La clase Esto Pongamos La New App Y Luego Le ejecutamos Que sería Aplicación Punto Ejecutar Aplicación Que es donde Vamos a Estar dándole Comportamiento A esto Realmente Bueno Listo Entonces Empecemos Muchachos Acá Preparando La Ventana Entonces Sería Ventana Este Jframe Que tenemos Aquí O Jframe O Este Inventario Personal Sería El Título De La Ventana Muchachos Vamos a Ponerle Un Tamaño Entonces Sería Set Size Size Vale Esto 500 Por 500 Vamos a Darle Un Layout Recuerden Layout Es Como Vamos a Organizar El Contenido Recuerden Que hay Varios Tipos De Layouts Que Seguramente Los veremos Más Adelante Porque Ya no Hay Tema Podemos Ver Lo Que Quieramos Layout Recuerden Que Simplemente Que Vamos Organizando Los Controles Prácticamente Como Si Estuviéramos Manejando Un Texto Básicamente Casi Que Casi Que En Renglones Bueno Ahora Muchachos Vamos a Poner Acá En Ejecutar Aplicación Simplemente Vamos A Que Nos La Muestre Se Visible True Y Vamos A Mirar Como Vamos Hasta Ahora Hoy Si Voy A Estar Haciendo Lo Que Hemos Hecho Tantas Veces De Hacer Un Poquito Ejecutar Hacer Un Poquito Ejecutar A no Después Dejarnos Acumular Ahí Es Errores Y Es Tener Que Estar Buscando Ahí Tenemos La Ventana Bueno Nos Falta Ahí Recordemos Muchachos Que Esas Ventanas No Tienen Definido Pues Por Defecto Ese Botón De Cerrar Entonces Vamos A Darle Comportamiento A ese Botón Cerrar Vamos A Hacerlo Aquí En Preparar Interfaz Gráfica GUI Entonces Muchachos Para eso Vamos A Recuerden Hay Unas Cosas Que Se Laman Action Listener Que Son Los Como Los Manejadores De Eventos Por Así Decirlo Vamos A Crearle Uno Acá Bueno En Realidad No Estamos Creando Nada Estamos Dándole Comportamiento A Un Evento Pues Que Ya Está Definido Virtualmente En La Ventana La Clase J Frame Vamos A Decirle Add Window Listener Y Ese Listener Es Un Add Window Adapter Ok Vamos Codificarlo Acá Mismo Adentro El Evento Que Vamos A Manejar Se Lama Window Closing Como Cerrando Ventana Y Recibe Unos Argumentos De Evento Que Se Laman Este es El Tipo Es Window Event Como Nombre Lo Mismo Pero Empezando En Minúscula Que Ese Es Como El El Estándar Y Cuando Eso Ocurra Entonces Vamos A Hacer Simplemente System Punto Exit Con Horror Bueno Esto Me está Chillando Por Alguna Razón Me dice Que Le Pongo Un Override Antes Para Mostrar Que Esto Está Sobre Escribiendo Un Evento Virtual Bueno Hagamosle Caso Entonces Pongamos El Override Simplemente Pues Yo Le Puedo Poner El Override Aquí Manualmente Puedo Llegar A Catan Override Puedo Hacer Eso O Puedo Este Visual Studio Code Me Arregla Muchas Veces El Código El Mismo Y Simplemente Me Paro Acá Bueno Sin dar Click Ni Nada Simplemente Me Paro Ahí Y Vengo Acá Donde Dice Quick Fix Me Muestra Posibles Soluciones Yo Voy A Seleccionar La Que Quiero Que Me Implemente Y Ahí Tengo El Override Ya Puesto Sin Sin Que Es Lo Que Tendría Que Hacer Para Que Esa Sugerencia Desaparezca Entonces Ahí Está Bueno Cuando Estábamos Instalando Muchachos Esta Extensión Que Era Para Trabajar Java Que Se Lama Extension Pack For Java Eso Lo Hicimos A Principio De Semestre Pues Por Allá Cuando Estábamos Viendo Cómo Trabajar Java Con El Visual Studio Él Nos Nos Instaló También Lo Que Acabamos De De Esas Sugerencias Para Para Mejorar El Código Bueno Vamos A ver Voy a darle F5 Para Ejecutarlo Y Vamos A ver Si Ahora Si Me Está Manejando Este Evento Y Ahora Si Cuando Cierro La Ventana Si Se Cierra La Aplicación Como Tal Digamos Listo Ahora Vamos A Inicializar Acá Muchachos El Resto De Controles Voy a Cerrar Esto Acá Para Tener Más Más Espacio Vamos A Inicializar Los Labels Primero Que Nada Lo Más Sencillo De Ser Sería Un Nuevo Label Vamos A Decirle Nombre Que Es Un Nuevo Text Text Vamos A Darle Un Tamaño Para Que Nos Muestre Algo Para Que No Quede Como Un Text Field Sin Sin Nada De Contenido Pues Hay Una Cosa Insignificante Sino Que Vamos A Darle Un Ancho Bueno Acá Muchachos Para Yo Poder Definir Este Combo Box Tengo Que Haber Creado Ya Primero El Contenido De De S Con Box Ahí Voy En Cuenta Entonces Lo Voy A Crear Por Aquí Lo Voy A Crear A Nivel De 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 La Aplicación Para Que Sea Visible Ustedes Ya Saben Para Que Sea Visible De Todas Partes Entonces Voy A Hacer Un Vector Normal De Strings Vamos A Esto Ponerle Lugares Que Cosas Por Decir Esto Me Está Sugiriendo El Nombre Lugares Strings Pero A 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 Sé Si No Que Más Que Más Tenémoslo Así Ahora Esto No Va A Cambiar Muchachos Entonces Yo Lo Puedo Definir Como Como Una Constante Y De 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 Esto Lo Voy A Definir Muchachos Como Estático También Porque Porque Quisiera Quisiera Después Como Poderlo Referenciar Creo Que Vamos A Tener Que Hacer Eso Más Adelante Poderlo Referenciar Sin Referirme A Esta Aplicación De Acá Pues Que Solo Existe En Mane Entonces Lo Va A Definir Como Estático Y Constante Bueno Esto Por Ahí Necesitamos Más Ahora Si Podemos Entrar A Definir Muchachos El Combo Box Entonces Sería El La Lista Combo Box Aquí Está Llamate DL Lugar Sería Igual A New Box Y Acá Le Voy A Poner Esto Que Es Lo Que Lo Que Me Va Entrar A Definir Eso Bueno Que Más Vamos A Definir Los Paneles También Entonces Tenemos El PNL Controles 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 Botones Y Tabla Esto Le Vamos A Definir El Layout Concept Layout Es 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 Layout Botones Tanto Como de tener Un esquema Tan parecido Al Anterior Como sea Posible Experimentar Mucho Mucho En Este Punto Hemos Definido Esto Que Más Tenemos Que Hacer Ah Bueno Tenemos Añad 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 Esto Nada Más Por Ahora Y Luego Hacemos Lo De La Tabla Para Ir Viendo Como Como Nos Está Quedando La A A Ventana Añadir A Ventana Le Vamos A Añadir Tiene Que Ser El Orden En El Que Queremos Que Que Aparezcan Las Cosas Muchachos Es Muy Importante Primero Los Controles Después Los Botones No Van A Aparecer Primero Los Botones Y Pues Eso No Es Lo Que Queremos Que Ocurra listo ahora acá en ejecutar aplicación muchachos, vamos a añadirle algo de comportamiento a las cosas, bueno vamos a decir que el le vele nombre a asignarle un texto acá a los lugares le damos las cosas al panel de controles añadiríamos el le vele nombre recordemos también muchachos que tenemos que añadir estos controles al panel en el orden en el que queremos que nos aparezcan allá sería nombre vamos a añadir, cierto la etiqueta del nombre y el control del nombre sobre el texto pues contiguos si no, no tendría sentido luego añadiríamos el lugar y la lista desplegable después de eso sería si ese número por el que leímos miremos esto cómo está quedando muy bien entonces tenemos el texto normal y una lista desplegable con los elementos que le añadimos en ese vector de strings tenemos eso allí bueno, siguiente paso muchachos vamos a añadir volvamos acá a preparar la interfaz gráfica tenemos que añadirle muchachos la tabla ahora sí esa tabla tiene un manejo un poquito complejo realmente vamos a tratar de hacerla lo más sencillo posible que es utilizando unos arreglos de unos arreglos de strings pues pero realmente la tabla esta tabla pues este jtable que vamos a crear se maneja pues de de un modo bastante más complejo complicado pues o sea tendríamos que tener varios conceptos ya que creo que no tenemos en este punto de la carrera pues de modelos de bases de datos pues creo que ustedes no han llegado a ese punto entonces no vamos a irnos por ahí todavía bueno estaba tomando agua supongo yo que la próxima materia que es lenguaje 2 como se llama construcción de software 2 creo que ahí ya van a ver algo de Java con manejo a base de datos porque la van a estar viendo esa materia ahí como paralelamente si mal no recuerdo bueno entonces muchachos para manejar tablas del modo más sencillo necesito dos vectores necesito un vector con las columnas que va a manejar la tabla y un vector vector de vectores de hecho propiamente con los con los datos entonces vamos a hacer primero de las columnas que sería un vector de strings columnas que van a ser las columnas pues que va a manejar la tabla y un vector de vectores vector de vector también de string voy a manejar los datos de lo que está en esa tabla porque un vector de vectores muchachos porque vamos a tener este vector interno va a ser de dos posiciones que va a tener nombre lugar nombre lugar nombre lugar cierto y pues va a tener nombre lugar y el vector digamos externo va a tener un conjunto de esos de esos vectores o sea de vectores tipo nombre lugar nombre lugar nombre lugar bueno o sea algo así mejor dicho esto pues no se puede hacer pero entonces pongámoslo en comentario tendríamos vector por decir lugar cero dentro tendríamos otro una estructura así realmente por eso es que hacemos esto de vector de vectores tenemos algo así similar porque me lo está este bloque de líneas comentadas debería de ser removido porque yo veré bueno listo ahora eso lo vamos a inicializar muchachos lo podríamos inicializar en preparar UI de hecho tendría que ser aquí ¿saben por qué? porque para poder inicializar la tabla tenemos que tener esas dos cosas ya trabajando digámoslo así entonces inicialicemos la vamos justo después de la ventana inicializar la tabla en realidad primero tendríamos que inicializar lo que va a ir dentro de la tabla entonces datos va a ser igual a new vector vector string esto que está quejando me dice que no inicialice con el tipo porque no la va a inicializar con el tipo a quedar malo si le hago caso a esta cosa malos consejos le vamos a hacer caso que más bueno las columnas va a ser igual a un new vector se va a volver a quejar de lo mismo si bueno en este caso si podría hacer eso si podría hacer lo que él me dice de que no tengo que ponerle el tipo ahí porque acá si y acá no muchachos porque si yo quito esta definición explícita él no me va a tomar lo interno o sea el tipo ustedes saben que esto es un tipo genérico cierto entonces si yo a esto no le digo que es un tipo vector ahí él va a empezar a manejar esto como si fuera cualquier otro tipo básico aquí si puedo ponerle que es un string porque string es un tipo básico cierto digámoslo así o sea no es un arreglo de cosas pero acá estoy casi seguro de que si no si hago esto que es lo que me sugiere el visual estudio va a haber problemas más adelante entonces vamos a dejar añadir las columnas recuerden que estos vectores el método para añadirle cosas es con add eso pues lo vimos y lo recontraímos en tantas veces tantas clases ya de hecho ese era el mismo de la playlist y eso nombre y lugar listo ya tengo las columnas este datos pues vamos a arrancarlo como si fuera una cosa vacía listo ahora si puedo definir la tabla lo voy a hacer acá abajito pues como para que estemos definiendo los los controles pues como en el orden en el que deberían estar o en el orden en el que van a quedar más bien y esto es una nueva tabla vean que esto tiene varios constructores este table model es lo que yo les decía ahorita pues que realmente habría que manejar como un origen de datos tipo una base de datos para poderlo manejar entonces no los vamos a tocar pero este es el manejo que se le da a esto 90% de las veces pues con el con un modelo y tenemos estos otros dos constructores con objetos en lugar de vectores esto lo usaríamos si fuéramos a a tener una tabla con valores fijos pero acá como vamos a estar agregándole cosas pues no podemos usar este objeto este arreglo de objetos pues que como ven es un vector pero no de la clase vector sino de los vectores que se manejan con con corchetes los que tienen longitud fija mejor dicho entonces tenemos que usar este vector de acá usamos este constructor que si nos permite pues tener un tamaño variable tanto en cuanto a datos como en cuanto a columnas incluso vean que hay un segundo elemento acá en el constructor eso es el vector de columnas también entonces esto lo inicializamos con datos y columnas y no me pide más cosas ok bueno que más necesitamos por la tabla ah bueno vamos a definir el panel de la tabla definámoslo acá abajo esto acá me está diciendo no se puede resolver ah yo le puse tbl tabla a esto verdad acá es que tabla nada más el sueño es la hora muchachos eh listo bien entonces vamos a hacer el panel de la tabla acá ese lo habíamos habíamos dicho que era un scroll pane scroll pane vean que yo lo puedo inicializar directamente con un componente acá los componentes recuerden que son eh digamos controles bueno de hecho es una clase que anteceda controles eso lo deberíamos de ver como la la jerarquía de de los objetos en en javaswing lo deberíamos de ver quedémonos por ahora con que los componentes son controles no siempre lo son ah ya acá vamos a meter tbl tabla y vamos a darle un tamaño a este panel de una vez porque le damos un tamaño muchachos porque no quiero que eso lo maneje el flow layout normal sino que tenga un tamaño fijo para que las eh siempre me olvide el nombre estas cosas estas barras de desplazamiento pues puedan operar bien entonces a esto voy a darle un tamaño cuánto dije que medía la ventana 500 por 500 tenemos que hacerlo obviamente más pequeña digamos 300 por 400 no sé después de ojímetro la la vamos a ajustar y acá en vamos a añadirle la tabla a la ventana select tabla ah bueno qué más necesito yo para que la tabla funcione creo que ya vamos a mirar cómo está quedando eso ah bueno está quedando un poquito mejor nos falta añadirle los botones aquí hagamos eso a continuación los botones muchachos recuerden que los vamos a estar añadiendo acá en ejecutar aplicación porque vamos a añadirle un comportamiento que es más o menos dinámico bueno antes de añadir los los botones muchachos añadamos acá abajito como lo hacíamos la clase pasada también si más no estoy propiamente el evento click de esos botones entonces eso lo hacíamos mediante una clase agregada que digamos un click listener aquí muchachos recuerden que realmente estamos sobre escribiendo unos unos métodos abstractos que que ya trae Java entonces estos nombres nos toca que pues nos toca memorizarnos prácticamente porque son los los nombres propiamente de de lo que tenemos ya ya pues en las librerías las librerías de evento work form no hay nada más aburridor que memorizar cosas pero acá nos toca vamos a ver cuál es el comando que viene dentro eso lo hacemos así e.get action command ya tendríamos acá el comando y esto lo podemos manejar mediante un switch o mediante un if cualquiera de las dos maneras es válida yo prefiero un if cuando son pocas cosas las que vamos a hacer pero cuando son muchos botones y ya se me se me va a descontrolar mucho el código pues lo lo manejo con un switch si no pues con un simple if entonces si comando es igual a vamos a tener vamos a tener un botón de agregar y uno de limpiar por ahora eso sea igual a agregar entonces vamos a hacer algo cuando eso sea limpiar vamos a hacer otra cosa bueno por aquí estamos listos tenemos esto acá ahorita lo codificamos bueno muchachos hay una cosa que es en realidad buena práctica que de pronto yo no se las he mencionado y es que cuando uno tenga comparaciones con literales así como acá es bueno que esto esto sea una constante el sentido que eso tiene es que puede que yo después esto lo utilice en otras partes o puede que necesite controlarlo a nivel de aplicación y no no es bueno como para la mantenibilidad del código que esto esté quemado ahí sin que yo lo pueda controlar de un solo sitio entonces vamos a añadir eso agregar y limpiar como constantes voy a venir acá al principio de todo donde están las definiciones de de todo lo que tenemos esto porque se está quejando por cierto no use vector sino un array list eso no lo puedo hacer estoy trabajando tablas entonces no vamos a hacer caso bueno entonces las constantes por notación digámoslo así pues como por estándar se manejan así en mayúscula todo me parece en lo personal que se ve asqueroso así pero así es como es el estándar sí y estas constantes también las voy a poner estáticas para lo mismo para no tener que estar diciendo app punto agregar app punto limpiar sino de una vez aquí llego si esto es igual a agregar vean ahí la tengo directamente bueno muy bien a los botones claro obviamente obviamente voy a definir los botones aquí como lo hacíamos en la clase pasada aquí en el ejecutar aplicación y agregar va a ser igual a new y button lo puedo inicializar con el texto de una vez esto lo tenemos o sea que ahí vemos el primer uso de las constantes tiene limpiar sirvió manejar eso como constante esto que está quejándose aquí no se ha usado bueno tiene razón ya lo voy a usar sí ya sé ya sé que todavía no hemos usado ese botón bueno ahora le voy a asignar un comando a estos botones action command y el string adivinen que va a ser la constante con todo lo que nos sirvió que más que más ah bueno el vamos a asociar los botones con esto aquí vamos a asociar los botones con el listener no se pronuncia del evento punto al action listener action listener es y hago lo mismo con el limpiar ok que nos falta ah bueno ya que ya tenemos los botones ya los puedo agregar al panel de botones creo que se llamaba así agregaríamos a ese panel primero el botón agregar y después el botón limpiar miremos como bueno ya tenemos acá una estructura más más bonita tenemos nombre los botones y aquí tenemos esta tabla que no deberíamos de hacer un poquito más grande la ventana o un poquito más pequeña la tabla una de dos como para que no nos quede ese borde recortado abajo tan horrible vamos a hacer un poquito más grande la ventana le añadamos 30 píxeles vamos a ver que tal debería ser un poquito menos esto es ojímetro puro ahí se ve ahí se ve mucho mejor al menos vean que ahí como más organizadito listo muchachos que nos falta nos falta solamente empezar a trabajar con este vector de datos este vector de vectores de datos entonces voy a venir aquí a este botón click listener y voy a empezar a agregarle a esto cosas bueno vamos a hacer primero el nuevo entonces lo primero que tengo que hacer es crear un vector de strings con lo que está en los controles si o que o sea una cosa de estas con lo que están los controles entonces voy a decirle acá el agregar cierto claro va a crear un nuevo vector de string que pongámosle nuevo porque es lo nuevo no se me ocurre mejor nombre eso es igual a new new vector de string no tenemos tamaño ni nada creo que esto lo podemos lo podemos manejar así por ahora pues ese vector ese vector bueno creo que se crea automáticamente con 10 posiciones pero creo que en este caso no hay necesidad de redimensionarlo lo haremos si hace falta pero creo que no creo que no hay necesidad de redimensionarlo bueno y a esto le vamos a añadir las strings que quiero que eso tenga por dentro entonces la primera es el texto del nombre cierto lo que está en la cajita de texto punto get text ahí tendríamos nuestro string de allá muchachos con con la lista desplegable es un poquito más complejo porque yo no puedo llegar y decirle get text directamente sino que tengo que decirle primero el elemento que está seleccionado y después punto el string nos toca hacerlo así porque esa lista desplegable a pesar de que está alimentada pues por por un vector de strings digamos que sigue teniendo cierto comportamiento clave-valor en el que la clave es como el índice y el valor es el texto entonces no no puedo no puedo llegar así directamente entonces tengo que decirle get selected item o sea obtener ítem seleccionado vean que tengo este get selected index que es lo que yo les decía que también tenemos como esa particularidad de que se maneje esa lista en formato clave-valor 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 con la clave siendo el índice entonces get selected item es como lo que nos nos devolvería el texto pero sin embargo todavía no nos devuelve un texto porque eso ese item es un objeto es una generalización entonces pues puede tener cualquier cosa puede tener un entero lo que queramos ahí puede tener hasta un booleán un string como es en este caso entonces tengo que hacer esa conversión de ese objeto a string ahora a datos que creo que es que se llama el vector de vectores ahora sí le voy a agregar ese nuevo nuevo que tengo yo acá le voy a agregar eso bueno y después muchachos tengo que repintar el formulario creo que tengo que repintar todo el panel como para refrescar ah pero esperen acá muchachos creo que tengo que redefinir la tabla sí señor tengo que redefinir la tabla como no estoy manejando lo que les estaba comentando yo ahora de un modelo de un modelo de datos entonces tengo prácticamente que recrear la tabla cada vez entonces y table y otra vez datos y columnas lo mismo que teníamos acá arriba esta era tl tabla lo mismo que teníamos acá arriba cuando la creábamos y ahora que la tenemos nueva si repinto update ui creo que es así como les digo este no es el manejo típico de esta tabla de esta editable jtable como la quieran llamar vamos a ensayar no estoy convencido ok quiero dejar me tengo que retirar tengo una presidencia dale Kevin no hay problema claro que sí y ahora les les subo el video tengo que ser más diligente con eso en efecto no me está poniendo las cosas aquí o tal vez si las está poniendo y lo que no se está haciendo bien es la actualización gráfica digamos también es es una posibilidad yo no sé muchachos si ustedes están familiarizados ya supongo yo que sí con el concepto de depuración resulta muchachos que yo aquí en el código puedo poner vean que tengo acá como está este espacio acá al lado de las líneas del número de línea del código y me sale un puntico rojo ese puntico rojo se llama un punto punto de parado de quiebre en español o todo el mundo le dice breakpoint ok nos creemos gringos yo no sé no sé no sé por qué le sacamos el cuerpo al español cuando estamos programando pero bueno yo puedo poner acá un punto acá de parada de quiebre y cuando yo ejecute algo acá en el programa muchachos y se esté ejecutando acá el flujo del programa se va a detener ahí y yo voy a poder mirar qué es lo que tiene cada variable de estas estos muchachos los van a estar haciendo ustedes hasta el cansancio van a estarlo haciendo cada día de su vida laboral como si se dedican a la programación entonces pum le doy a agregar y vean que claro el flujo del programa se me vino por acá por el evento y me está permitiendo ver qué es lo que tiene cada variable por dentro entonces vean que este datos tiene un tamaño de 5 debería tener un tamaño de 0 si no se estuvieran agregando cosas voy a continuar la ejecución con esto yo le hago aquí otra vez va a entrar acá y esta vez va a tener un tamaño de 6 ese datos así me está añadiendo las cosas bueno ya sé que las está añadiendo entonces quito el punto quiebre ahí sé que eso está ocurriendo que no me lo está preguntando o no ay dios mío ni siquiera cuando hago esto vamos a tratar otra cosita muchachos antes de estoy actualizando el panel de la tabla vamos a tratar vamos a quitar el panel y volverlo a poner a ver si nos actualiza esa tabla bueno tendríamos que quitarlo la ventana punto remove vamos a quitar ese panel en el tabla recreamos también como estamos recreando la tabla algo me dice que es que tenemos que recrear también ese componente no solamente la tabla como lo estamos haciendo más arriba creo que hay que hacer eso muchachos porque te ve la tabla porque tengo esta tabla en la mente creo que hay que hacer esto muchachos porque estamos recreando la tabla pero esa tabla la estamos utilizando en el inicializador de este panel entonces me hace que van por ahí los tiros que haya que recrear esto y luego se update UI que pasa si le cambio de ok rarísimo a ver si ya sé que está pasando aquí este update UI no nos va a servir tal vez tenga que hacer meto lo que pasa muchachos es que cuando yo hago una un cambio de tamaño del formulario estoy forzándolo a que se recree todo 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 o sea todos los componentes porque porque vean que incluso cuando o sea al yo hacer un cambio de tamaño miren que incluso puede llegar a darse el caso de que se me mudan los controles o sea estoy recreando todo el formulario yo aquí no tengo acceso a hacer eso que se está haciendo ahí entonces ya sé que vamos a hacer yo te voy a hacer una asquerosidad aquí ustedes me van a tener que perdonar voy a forzar ese ese cambio de tamaño ustedes me van a perdonar esto es lo más feo que van a ver hoy pues espero yo a no ser que vean un accidente con muertos o algo así una cosa asquerosa esto va a ser lo más feo que van a ver hoy voy a cambiar por código el tamaño de la ventana horrible sí yo sé esto no se hace lo que estoy a punto de hacer no se hace pero bueno es que también la tabla las tablas no se usan como las estoy usando yo aquí entonces tan voy a decirle punto get size necesario puedo decirle cuánto media esto 500 525 le voy a añadir un píxel y después lo voy a quitar horrible muchachos el profesor de Java se debe estar revolcando el ato bueno no en realidad no porque todavía está vivo pero si viera esto se enojaría vamos a ver funcionó funcionó hay una asquerosidad total pero pero funcionó ahora si yo agrego suficientes cosas aquí vamos a ver ahí está tenemos la barra de desplazamiento está funcionando bien ah bueno es limpiar no lo hemos hecho obviamente obviamente lo que hace limpiar es simplemente coger perdón limpiar ese datos y hacer esto mismo ahora ya no estoy tan seguro de si tengo que hacer esto está actualizando el modelo automáticamente vengan miremos no si tengo que recrear todo tengo que recrear todo saben que voy a hacer esto aquí que lo tengo que hacer cada cada vez que agregue o limpie lo voy a pasar a una función pasar a una función pongámoslo por acá voy a actualizar lo voy a hacer aquí después de esto y acá también vamos a hacer acá un ejercicio ya bien hecho a ver la cama que tengo tengo la alcoba tengo es que en la cama tengo la alcoba en la alcoba tengo la cama Dios mío que más una lámpara allá cocina que tengo las ollas limpio muy bien el baño que hay no sé cepillo de dientes muy bien perfecto esto como estamos implementando un vector podríamos hacerle pues como muchas más funciones podríamos hacerle incluso un borrado de un elemento o así esto nos funcionó nos funcionó no del modo más elegante muchachos porque realmente ese eh si llamamos actualización de la tabla la maneja ella por dentro cuando uno está manejando ya modelos de datos eso lo hace automáticamente pero pero pues aquí nos tocó hacer esta trambona horrible una asquerosidad lo que hicimos acá pero pero bueno ahí nos da está dando esto no lo tiene que ver el cliente del programa ni nada bueno tenemos nuestro inventario personal funcionando voy a poner en Teams como siempre para que quede ahí muchachos dudas preguntas de la clase preguntas de el examen está todo claro comprimamos esto vamos entendiendo todo lo de la UI hasta ahora está sencillo el tema realmente no es no es nada del otro mundo listo clase 27 de octubre bueno entonces muchachos si no hay preguntas entonces ya saben pues terminamos el tema del MUFOR entonces como terminamos el tema del MUFOR lo que les digo de aquí a mañana les subo las 12 evaluaciones que quedan faltando prácticamente pues o sea está listo el curso pues no no podemos evaluar por fuera de lo que está en el MUFOR entonces no tiene sentido pues como seguir bloqueando esas evaluaciones de aquí en adelante pues claro vamos a profundizar en Java y vamos a ver cosas muy muy útiles no dejen de asistir a pesar de que ya tengan la materia ganada algunos entonces nada cordialmente invitados al resto de las clases eh muchachos listo entonces feliz miércoles es hoy feliz miércoles cuídense y ya nos vemos pasado mañana gracias gracias profe hasta luego gracias muchachos nos vemos gracias 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 por ver el video.